Los comentarios machistas y de mal gusto sobre el bañador de las socorristas de Gijón han llevado al ayuntamiento a decirles que se pongan un pantalón. Las fotos de sus cuerpos, mientras trabajaban, circulan por internet. La solución contra estas actitudes sexistas, sugerir a las mujeres que se tapen. Un pantalón como este es lo que van a tener que ponerse las socorristas de Gijón para escapar de la polémica que las ha convertido en protagonistas estos últimos días. La culpa la tenía este bañador con el que llevaban trabajando desde principio de verano y que protagonizó el siguiente tuit. Alarma en Gijón. Diez paisanos ahogados en lo que va de mañana alguno hasta dos y tres veces. La ocurrencia recibió respuestas de dudoso gusto. Miren las socorristas que han puesto en Gijón e intenten ahogarse allí. Yo me ahogaba sin rechistar. Viva Gijón y la efectividad de sus socorristas. De esta forma y para evitar los comentarios sexistas vertidos sobre las socorristas, desde la jefatura de salvamento del Ayuntamiento de Gijón, han tomado una decisión. Recomendarles a las socorristas que cumplan con su jornada laboral, vestidas con los pantalones del uniforme y no con el bañador con el que estaban trabajando. Para el grupo municipal de Podemos la decisión no es comprensible. Creemos que estas mujeres son mujeres que han pasado unas pruebas y que están desempeñando un trabajo súper importante para la ciudad, como es el de salvar vidas. Y eso es lo que nos debe importar, el trabajo que realizan estas mujeres y no la ropa que visten. Desde la Asociación Feminista Federación Mujeres Jóvenes no entiende la decisión de salvamento. Las declaraciones de salvamento son completamente desacertadas porque no hacen más que andar en el mito de que somos las mujeres quienes provocamos las agresiones sexistas que recibimos. Las socorristas aludidas por el momento prefieren ponerse el pantalón y mantenerse ajenas a la polémica.